Si tú quieres ganar dinero con criptomonedas, entonces encontraste el canal correcto. Bienvenido a Buenos Días Cripto, me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y todos los días yo publico videos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete ahora mismo. De una vez, dame un like, suscríbete y activa la campana porque los videos que yo estoy publicando, la información que estoy publicando es muy, muy, muy sensible al tiempo. A veces hay que investigar, reaccionar muy rápido, entonces activa la campana y también aquí abajo en los comentarios, en el comentario fijado y también en la descripción encuentras tú enlaces para entrar en un canal en Telegram donde solamente yo estoy escribiendo y yo publico varios días, varias veces haría diferentes informaciones que obviamente puede ser mucho más fácil, mucho más rápido que aquí en YouTube. Entonces te conviene estar en este grupo, es el grupo más grande de habla hispana, de criptomonedas, el canal donde yo solamente escribo, nadie más. Y hay otro grupo donde tú puedes también interactuar con otras personas, entonces te conviene mucho. Y déjame tu billetera porque cuatro veces a la semana yo hago un sorteo donde puedes tú ganarte 50 dólares en Bitcoin. Vamos a entrar inmediatamente aquí al mercado. ¿Qué está pasando? Ves todo rojo, a lo mejor piensas que esta página es rojo, ¿no? No es rojo normalmente, es un heat map, un mapa de calor y nos muestra cómo está la opinión, la situación en el mercado cuando está más verde, entonces está más subiendo, cuando está más rojo, todo está bajando y ves actualmente estamos en números rojos fuertemente. Aquí Bitcoin menos 10%. Ayer pensé, wow, eso fue una corrección bastante fuerte. Ya vamos para arriba, ya pasó todo, pero no, no. Si has visto hoy mi video en la mañana, hoy en la mañana estaba yo en una reunión aquí en Tulum con gente, con criptofanáticos y discutimos mucho sobre ese tiempo. ¿Qué ha causado eso? Pues hay varias teorías, podemos hablar ahorita sobre eso en el video. Voy a hablar sobre ese tema. También voy a hablar exactamente sobre los precios que yo pienso que vamos a alcanzar. Te voy a decir exactamente hasta dónde vamos a bajar y te digo por qué pienso eso. Ahora, Bitcoin, la dominancia de Bitcoin ha aumentado. Imagínate, aunque Bitcoin ha bajado tanto de precio, la dominancia ha bajado. Quiere decir, la gente han sacado más dinero de otras monedas y lo han puesto en Bitcoin. Obviamente pensando en un dip, pensando en que, wow, ya tocamos fondo, ya vamos a subir nada más. Pero bueno, yo no creo eso. Te voy a decir en este video exactamente dónde yo voy a empezar a comprar en este video. Ahora ves todo. Es un buen momento de comprar Polkadot, 34 dólares. ADA, menos de un dólar. XRP, 46 centavos. Litecoin, 137. Binance Coin, 225. Parece mentira, ¿no? Está en rojo, al rojo vivo 225. Pues hace unas semanas estaba 25. Pues imagínate, ¿no? Aquí ves todo. Tron, Stellar, Seacash, Dash. Todo, todo, todo en números rojos. Uniswap. Link. Link regresó a 25 dólares. AVE. AVE. Uniland, Crypto.com, RepBTC. Todo en números rojos. ¿Quién está en verde aquí? Es Leo. Una moneda de una exchange. Y aquí estás viendo que sí. Binance USD. Wow. Es el stablecoin. BUSD. Está en verde. Pues bueno, es una moneda estable. Pero en fin, ya estás viendo que hay actualmente una corrección bastante fuerte. ¿Por qué esta corrección? Sobre eso vamos a hablar ahorita. Pero también te voy a hablar sobre qué voy a hacer yo en este momento. Dónde voy a comprar y dónde creo yo va a ser el suelo. Dónde tocamos fondo. Mira, aquí ves que yo te había dicho que vamos a estar aquí en un falling wedge. En un canal descendiente. Y si Bitcoin sale por acá, entonces es malo para los altcoins. Porque tú ves que la gente meten más y más y más en Bitcoin. Obviamente pensando que wow, ya hemos bajado tanto. Tú sabes que hay tanta gente que querían comprar otra vez en 45, 46, 47. Cuando ya vieron Bitcoin en 58. Vieron su oportunidad y pum, metieron dinero. Y yo también había vendido a 55 mis Bitcoins. Pensé que es buen momento para vender. Hemos subido después más. Ya pensé que vamos a llegar a los 63. Me arrepentí, pero no era tan mala decisión. Porque ya los compré de regreso. Ahorita estás viendo que ya hemos pasado aquí en la dominancia. En la dominancia es el chart de día, de un día. Y estás viendo aquí, inclusive, pues ya ha confirmado aquí. Sí, ha confirmado aquí. Y ahorita, si seguimos para acá. Estás viendo que subió. Confirmo. Ahorita, si seguimos por acá y subimos para arriba, pues es obviamente muy, 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 pero muy mal para los altcoins. La gente va a meter más y más y más dinero en Bitcoin. Obviamente ya después, en un momento, van a tomar ganancias. Van a decir, bueno, ya gané tanto con Bitcoin. Van a sacarlo y después entran altcoins. Normalmente es así. Cuando la gente que no sabe nada, entran al mundo de Bitcoin, al mundo de criptomonedas. Lo primero que hacen es invertir en Bitcoin. Luego se dan cuenta, wow, ya gané dinero. Qué bueno. ¿Qué más puedo comprar? Y ya entran en los altcoins, en los large caps. Los primeros 20, 30 en coin market cap. Y después, normalmente, entran en los small caps. Y eso también son los ciclos que da Bitcoin. Ahora, ¿qué decimos en cuanto al precio? Mira, en cuanto al precio, pues eso es un chart que ya estoy usando varias semanas. Tú estás viendo aquí esta línea en que hemos encontrado primero un soporte. Es un soporte que viene ya aquí desde el 21 de enero. El 21 de enero, pues, cuatro semanas. Entonces, mira, esta resistencia que tú ves aquí, la azul. Mira, esta proviene del 21 de diciembre. Del 21 de diciembre. Más de dos meses. Ok. Sí, aquí la estamos peleando ahorita. Sirvió de soporte, pero muy poco. Aquí, regresó aquí y ya, pum, aquí bajamos. Aquí confirmó. Confirmó. Y al soporte se volvió resistencia. Y estamos peleando con esta resistencia. ¿Estás viendo aquí qué tan exacto es eso? No quiere bajar. No quiere subir por aquí. Esta resistencia es demasiado fuerte. Realmente se dice, tú sabes, si tú estás viendo mis videos, entre más veces se toca una resistencia, un soporte, más probable es que se va a romper. Y ahí te va. Yo estoy viendo ahorita precisamente este nivel. Si nosotros logramos detrás pasar este nivel, si pasamos por los 49, 500, y no solamente pasamos, sino confirmamos y subimos, entonces podemos tener ya la reversa. Yo sé que todos los analistas, yo sé que todos los otros youtubers, a lo mejor te dicen, vamos a bajar a 39, a 41. Y por análisis técnico, sí puede ser. Sin embargo, no puedes oír alguna cosa. Está Elon Musk. Está ahorita Bill Gates. Voy a hablar hoy de Bill Gates, que habló sobre Elon Musk y sobre las compras de Bitcoin. Está mucha, mucha gente que no tiene ninguna experiencia, que estaban viendo Bitcoin y estaban, uy, ya va para la luna, si me, ¿qué hago ahorita? Y de repente ven Bitcoin, más de 10 mil dólares más barato, y que compran y compran, que les importa muy poco lo que dicen los analistas. Ellos quieren comprar sus Bitcoins y los compran para 1, 2, 3, 10 años, y no les importa si compran ahorita 49 y tal vez existe la posibilidad de regresar a 39. No importa. Ellos piensan en vender 250, 500 mil, un millón tal vez. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Te digo exactamente qué hago yo, dónde voy a empezar a comprar, y qué yo pienso que va a pasar. Mira, para eso vamos a entrar en el chart diario. ¿Sí? En el chart diario y si tú ves este chart diario, entonces esta cosa no se ve tan mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mira, si tú tomas esto aquí como una resistencia, vamos a decir, la pintamos un poco así. ¿Sí? Aquí lo usamos como soporte. Aquí bajamos un poco. Aquí fue resistencia, resistencia, pasó otra vez soporte. Y subió aquí. Y ni siquiera hemos tocado ese soporte. Y estos serían los 43. ¿Sí? Y a veces pasa otro día, otro día. Mira, tienen que pasar uno, dos, tres días para que exactamente coincida, para que exactamente coincida esta línea de resistencia que ya te había dibujado antes y esta línea donde hay varios puntos que ha formado aquí Bitcoin. ¿Sí? Tres días. Hoy es martes, miércoles, jueves, el viernes. El viernes puede ser que regresamos aquí. Aquí. En 43. Y vamos para arriba. Ojo, puede ser que desde ahora vamos para arriba. Si cerramos ahorita por encima de esta línea. También puede ser desde hoy. Pero hay otra cosa que estoy viendo. Otra cosa que estoy mirando aquí, que es el EMA Ribbon. El EMA Ribbon. Mira, si tú estás viendo aquí, esos son los promedios de movimiento de Bitcoin. ¿Sí? Y Bitcoin nuevamente se aleja un poco, se acerca otra vez, se aleja aquí. Mira, estás viendo que confirmó, confirmó solamente en el segundo Ribbon. ¿Sí? Aquí estás viendo 65. Aquí está confirmando, encuentra soporte en el tercer Ribbon, en la banda del promedio de movimiento. No sé cómo se llama en español. Si tú sabes cómo se dice en español, ponme un comentario. Ahora, ¿cuál es en este momento el punto más bajo? Es 40.000. Es 40.000. Ok, pero también hay que ver, mira aquí, por ejemplo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete días. En siete días. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete. En siete días ha subido de 36.700 hasta 40.000 más o menos. Es decir, por semana sube 3.000. Es decir, si ahorita vamos a tener otra semana de consolidación, podemos estar en 43. En 43, más o menos aquí. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos. Tres, cuatro, cinco, siete. Este día estuviéramos en 44.500 aquí en el soporte. Aquí, 43. En este día prácticamente, cuando llegamos, en una semana, en una semana está esta banda, la última banda, exactamente, pero exactamente aquí y a muy poca distancia de este soporte. ¿Sí? Entonces, yo creo que la próxima semana podemos aquí a lo mejor consolidar un poco y entonces ver un precio más alto otra vez. Otra vez, 43.000. Sin embargo, hay que, hay que, mira, vamos a mirar un poco qué ha pasado anteriormente. Ok, mira, aquí Bitcoin siempre sale, lo toca, lo toca, lo toca. entra bastante, una corrección bastante fuerte, pero sale otra vez, toca, toca. Es muy difícil, es muy difícil, otra vez, que Bitcoin va a, bueno, espérame, va a bajar en el, en el chart diario por este ribbon. ¿Sí? Mira, aquí has visto en septiembre, ¿sí? aquí estás viendo, eso fue en el Corona Dump, ¿sí? Aquí estás viendo, bueno, aquí estuvimos más o menos en un poco de Bear Market y aquí estás viendo cuando, cuando tomamos este, este run aquí, ¿sí? Esta, esta subida, ¿sí? Que también fue bastante fuerte, que vino prácticamente de 3.600, 3.600 hasta 13.000, de 3.600 hasta 13.000, ha subido 10.000, 10.000 dólares y mira, ¿qué hace? Se sale, encuentra soporte, sale, encuentra soporte, sale, encuentra soporte, sale, encuentra soporte, sale, encuentra soporte. En un Bull Market es muy difícil que va por debajo de eso, ¿sí? Ahora puedes decir, bueno, pero quién sabe si ya no se acabó el Bull Market, lo dudo mucho, ok, sí, pero tú ves aquí inclusive ya entra en corrección y poquito baja, otra vez, sí, bueno, ahorita ya entra en un, bueno, Bull Market es una tendencia alcista, ¿no? ahorita entra en la bajista, entonces, yo creo, yo creo que aún y cuánto muchos dicen que llegamos hasta 39, hasta 40, con la situación en que estamos, yo creo que vamos a estar máximo a 43, ok, y mucha gente también me preguntaron, oye Ronnie, tu trade en Bybit, mira, en Bybit mi trade está cerrado, aquí, ayer se disparó el Stop Loss, cuando yo vi que hoy vamos para abajo, puse el Stop Loss, no quería ponerlo porque obviamente lo quería dejar abierto, ya, a largo plazo, sin embargo, pues tampoco quería poner el riesgo de perderlo, aquí ves que todavía tengo 2.26 bitcoins aquí, pues por los por los founding fees, por los, básicamente los costos, por darme crédito, ya la operación al final tenía 450 mil dólares, porque la había agrandado ayer cuando vi el retroceso, pensando que, bueno, vamos a tocar fondo, y subimos para arriba, pero bueno, no fue así, y la seré en, bueno, ligera ganancia, muy, muy ligera ganancia, para obviamente no perder esta posición ya tan grande, entonces, aquí tú ves mis, tengo 41 mil, yo lo pongo 41 mil, sí, simplemente por seguridad, yo le calculo que no vamos a bajar mucho más, pero, yo te digo 43, sin embargo, tú ves estos wicks aquí, estos wicks, aquí también los ves, pum, sale, y de repente, hay un wick que sale por unos segundos para abajo, sí, lo hemos visto muchas, muchas, muchas veces, y por este wick yo estoy teniendo mi posición en 43, tengo aquí una posición de 138 mil, es más o menos la mitad, 138 mil dólares, la voy a abrir con un apalancamiento, es la mitad de lo que yo traigo aquí, el apalancamiento es de X3, no se ve aquí, ¿verdad? No, no se ve aquí, yo tomo un apalancamiento de por 3, ¿por qué? Vamos a decir si me equivoco, vamos a decir que vamos a tener precios mucho más bajos, entonces, tendría que bajar el bitcoin de este precio 30%, 30% para que me liquidan, el 30% de 41 mil, son 12 mil más o menos, no, perdón, son, sí, 13 mil, 13 mil 300, de 41 mil, serían 28 mil, 28 mil, tendríamos que bajar hasta 28 mil para que me liquidan, y después tengo otro 50% para, para poner, agrandar la posición, proteger la posición, sí, la posición, es decir, en 28 mil pondría otra posición del mismo tamaño, apalancamiento 3, ya obviamente es el doble de la posición, entonces, ya no me van a dar el precio 15%, sino 7.5% para liquidar, sí, porque ya tengo que básicamente el doble, tener el doble del precio o de la cantidad que yo estoy poniendo en esta posición, tendría que tener el doble de este monto, pero no tengo el doble, tengo otra vez el mismo monto, entonces, tendría que bajar Bitcoin otro 7.5%, más o menos, o 6.5% para que me liquida, de 28, 6.5% serían, ¿cuánto? Otros, bueno, 10% serían 2.800, 6% serían 1.000 menos, 1.800, más o menos por ahí, entonces, eso lo dudo mucho que eso va a pasar, ¿sí? Lo dudo mucho, entonces, esa es mi estrategia, yo no creo que vamos jamás, jamás, jamás bajar menos de 30.000, ¿sí? Es muy, muy, muy difícil y aún y cuando yo tendría entonces hasta 26.000, 25.500, podría bajar sin que me liquieran la posición y cuando pasa eso, voy a meter más Bitcoins ahí y voy a agrandar la posición otra vez para protegerla porque tendríamos que ya bajar por debajo de 20 y eso es imposible, ¿ok? Entonces, esa es mi estrategia, yo abro aquí una posición en 43, obviamente monitoreando, viendo si veo que vamos despacito, despacito, despacito y tocamos en 43 y los indicadores me dicen que no, ¿sabes qué? Eso sí, ahorita fue el suelo, el fondo, vamos para arriba, cancelo esta orden y le entro a la otra y conforme subimos voy a ajustar el apalancamiento al X10 a lo mejor y agrando más y más y más la posición. Bueno, ya sabes qué voy a hacer con Bitcoin, si te interesa todo este tema de trading y también ahorita quieres tú aprovechar de esta volatilidad, entonces, aquí abajo tienes tú enlaces de Bybit donde tú puedes recibir hasta 620 dólares de bono, tienes que registrarte, hacer un depósito, te dan otro otro bono por seguir las redes sociales, por hacer depósitos de otra moneda, este bono te pagan en Ethereum, en Ripple, en USDT, lo que tú depositas allá puedes tú obtener este bono, ojo, este bono no lo puedes retirar, no puedes cambiar, simplemente es para abrir posiciones, pero imagínate si tú con un bono de 620 dólares abres una posición del apalancamiento de 20, son 12.400 dólares y llevas esta posición a lo mejor de 42, 43 hasta 250 mil, donde yo no tengo la más miradura que vamos a llegar, ¿sabes cuánto dinero es eso? Entonces, regístrate en Bybit, aquí tienes abajo el enlace y yo ya también voy aquí a proporcionar más educación para hacer trading, un diario live chat, diariamente te puedes conectar en un zoom, puedes tú seguir los pasos de unos traders y puedes también recibir señales cuando tú demostraste que entendiste cómo hacer trading, no voy a mandar los señales, no te voy a posiblemente dar el pescado, yo te voy a enseñar a pescar y te voy a ayudar a pescar, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Mira, lo que estoy viendo ahorita, te lo juro que no lo había visto antes es un W. Ok, ahora, si ahorita tomamos aquí esto como parte de W, ok, esto es Ethereum dólar, ¿sí? Eso es muy bonito, muy bonito este W. Mira, ahorita, si ahorita Ethereum hace eso, confirma aquí y sube por encima de este nivel, entonces vamos a ver precios más altos, ok, más altos, entonces, ponte una alerta en TradingView, aquí abajo encuentras TradingView, TradingView totalmente gratis, regístrate, no cuesta nada, entonces, si eso resulta, si eso resulta aquí, entonces, podemos, 13, 7, 5, 7, ok, está bien aquí, sí, si eso resulta, podemos llegar a Ethereum a 1877, 1877, sí, y tú ves aquí, eso es una resistencia, y, ¿dónde está el volumen? 1900, en 1920 es el volumen más grande, entonces, yo creo que es un buen trade, ponte tu alerta, en TradingView puedes poner alerta, mira, aquí entras, y te dice, ok, aquí, cada vez que sube 1,617, 1,617, sí, hasta el 31 de marzo, mándame una, mándame un mensaje en la aplicación, sí, y tengo una aplicación en mi celular, cada vez, cuando sube por acá, me va a avisar, entonces, ahorita, apenas sube, veo mi celular, hoy, boom, abro un trade, si, abro un trade, y puedo, si, si, tú haces este trade, si tú haces este trade, esto, puede ser, 16%, 16%, 16% con un apalancamiento de 10, son 160%, si metes mil dólares, puedes ganar de mil 600 dólares, sí, obviamente, es para traders experimentados, solamente, si tú tienes ya experiencia en trading, hazlo, si no, no lo hagas, si te interesa todo ese tema de trading, y tú también quieres hacerlo, mira aquí, aquí ves el enlace, das click aquí, en la descripción, también en el comentario, ves el enlace, le das click, y entonces, tú puedes hacer los pasos que te piden, y tú puedes, entonces, cobrarte este bono, para empezar con trading, ok, entonces, te lo recomiendo mucho, ahora, Ethereum, ya viste, ahora, Ethereum contra Bitcoin, ¿cómo es Ethereum contra Bitcoin? Vamos a mirar ahorita, mira, hemos encontrado un poco de soporte aquí, estás viendo que, pues, aquí, hemos tenido, este canal, y sí, dependiendo de cómo lo haces, lo pintas, ha salido aquí, de este canal, lo entró otra vez, pero salió otra vez, entonces, son buenas noticias, creo, yo creo que, Ethereum, más que nada, si ves este W, y Bitcoin no lo tiene, Bitcoin va a lo mejor, bajar un poco más, podría ser que, estás viendo aquí, que Ethereum, está subiendo, otra vez, ok, entonces, ahorita, las noticias, ¿cuáles son las noticias? Muy sencillo, SpaceX, está explorando, también, de comprar Bitcoin, tú sabes que SpaceX, es una empresa, que quiere, colonizar, el Marte, el Marte, es también una empresa, de Elon Musk, ¿sí? Entonces, MicroStrategy, el CEO, que ya otra vez, está tratando de, recaudar un billón, para comprar más Bitcoin, tú sabes, siempre cuando, Michael Saylor, compró Bitcoin, al precio, que Michael Saylor, compró Bitcoin, más nunca, regresó el precio, más nunca, y estás viendo, que Michael Saylor, está consiguiendo, 900 mil, millones de dólares, casi un billón, para comprar más Bitcoin, ojo, yo estoy seguro, que él, está analizando muy bien, y va a comprar, en un precio, donde más nunca, en la vida, vamos a regresar, ok, entonces, SpaceX, la empresa, la segunda empresa, no sé cuántas empresas tiene, tiene Tesla, tiene SpaceX, tiene otra, no sé cuántas tiene, Elon Musk, es el hombre más rico, en el mundo, pero hay que hacerle caso, ¿no? Tesla, ya compró, SpaceX, y créeme, que no es poco, y Tesla, y MicroStrategy, compran, si las empresas, empiezan a comprar, tú no quieres estar, al lado del campo, esperando, si tú ahorita, estás pensando, compra Bitcoin, si, no, ay, si baja, si puedo conseguir, un poco más Bitcoin, ojo, mañana, puedes levantarte, y ver el Bitcoin, a 65 mil, eso puede pasar, si, entonces, ojo, tal vez es buena idea, de hacer, dollar cost average, comprar cada semana, o si tú tienes un monto, en que quieras comprar Bitcoin, divídelo en 10, compra cada semana, compra cada vez que tú ves que el Bitcoin baja más, compra más, y así, ¿no? Aquí, dice, Bill Gates, dice, Bitcoin, Bitcoin, es only for billionaires, como Elon Musk, ¿sí? Bueno, no entiendo por qué, ¿sí? Aquí dice, Bitcoin, es demasiado especulativo, y anónimo, para Bill Gates, pero bueno, pero eso es exactamente, lo que nosotros queremos, queremos algo, que es anónimo, no queremos, que alguien nos está controlando, no queremos, que alguien, nos está quitando nuestro dinero, nuestros derechos, es nuestra libertad, ¿sí? Entonces, Bill Gates, no sé qué está hablando, ¿sí? Pero bueno, hay mucha gente que no entienden, no entienden Bitcoin, simplemente, ¿sí? Y hay otros que piensan, que entienden Bitcoin, piensan que Bitcoin es para que tú acumulas más, y más, y más dólares, pero está totalmente equivocado, Bitcoin es, fue creado, como un, una forma de asegurarte, contra la pérdida del valor, o del poder adquisitivo de tu dinero, para eso fue hecho Bitcoin, ¿no? Para que acumulas más y más de los dólares, que se están desvaluando más y más y más, o pesos, o lo que tú quieres, ¿sí? Entonces, acumular Bitcoin siempre es buena idea, porque es un, es un depósito de valor, es una, una, pues un seguro, contra la inflación, contra la pérdida del valor, del poder adquisitivo de tu dinero, ok, entonces, eso fue todo por hoy, espero que te haya gustado, ya viste lo que yo hago, viste exactamente los precios, que estoy mirando, 43, lo veo muy probable, que lo vamos a visitar, claro, que hay, hay otras, hay otras escalas, que podemos dar hasta el, hasta este momento, si tú ves aquí, los soportes que hemos tenido, bueno, es que a lo mejor, este chart no es el, el más adecuado, pero si tú ves aquí, el de cuatro horas, si, este nivel, 54, 54, es un nivel, bastante fuerte, también aquí, 52, si, aquí, es un nivel, muy, muy, muy fuerte, 49, donde hemos tenido, soporte, y también, resistencia, 45, donde actualmente, estamos aquí, no queriendo bajar, se ve bastante, bastante, bastante interesante, bastante interesante aquí, porque tú estás viendo aquí, fue soporte, espérate, voy a hacer la, la línea aquí, mira, si tú estás viendo aquí, sí, aquí, hemos tenido, aquí, soporte, soporte, resistencia, resistencia, sí, aquí, casi, bueno, aquí, buen soporte, entonces, 45, es un nivel, que también, hay que, hay que mirar, y aquí, los 43, esto fue, un nivel, que también, nos ha dado, bastante, 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 soporte, y mira, bueno, si, si llegamos a este, punto aquí, sí, 41, 41, mira, en 41, hemos peleado mucho aquí, fuimos rechazados, aquí también, rechazado, y aquí pasamos por, ya después, por este nivel, entonces, si rompe este, si rompe este, si rompe el 45, prepárate para 43, 45 rompe, prepárate 43, 43 rompe, prepárate para 41, puede ser, puede ser, que regresamos a los 39, puede ser, que regresamos a los 28, pero yo lo dudo mucho, con todo, que está pasando, que muchas gracias, por ver el video, si quieres tú, aprovechar, de todo eso, hacer trading, ya sabes, abajo de mis videos, encuentras en el enlace, en la descripción, del video aquí, en el primer comentario, y también, en el primer enlace, y también, primer comentario, enlaces, donde puedes cobrar, hasta 620 dólares, en bono, para hacer trading, para no, si tú estás empezando, a risquiar tu propio dinero, y si ya tienes experiencia, obviamente, para poder, abrir trades, más grandes, déjame, un like, déjame tu billetera, para participar, en el sorteo, y pues ya, ahorita, es casi de noche, me voy a cenar, con la familia, estoy aquí, en la jungla, ya estás viendo, que ya también, se hace de noche aquí, así, se vive en Tulum, se trabaja en Tulum, y pues bueno, mañana, voy a estar, en un otro, meet up, Da Vinci J15, otra vez con Chris, también un youtuber de Alemania, entonces, mañana, mañana, va a estar muy, muy interesante, mi video, quédate pendiente, gracias por ver, este video, tú eres la razón, porque todos los días, estoy, haciendo eso, vas a ver, en las próximas semanas, vamos a ganar, mucho dinero, no te preocupes, si perdiste ahorita, yo siempre te digo, ten un stop loss puesto, nunca arriesgas, demasiado, siempre un pequeño aparte, pero yo sé que, está tan rico, cuando ves, hoy ya subimos, ya subimos, bajó, y compro más, y ahorita gano tanto, pero bueno, es así, no te quedas, nunca sin fichas, para mañana poder, volver a jugar, gracias, por estar aquí conmigo, y no te preocupes, vamos a recuperar, vamos a recuperar, aquí en este canal, vas a obtener, mucha, mucha, mucha información, por lo pronto, tienes aquí, 620 dólares, para ganarte el bono, y empezar con trading, cuando ya otra vez, empezamos al, mercado alcista, muchas gracias, y te veo mañana, cuando una vez más, te digo, buenos días, chao.